¡Suscríbete al canal! A poquito me voy, acercándome a lo que no veo, es que el sentido de la vida, tú se lo das y se lo quitas, y en momentos de tu vida, y a lo largo de tus días, yo ya la encontré y le perdí, todo el sentido y este cuento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!